hola qué tal ya estamos en la cocina de mimi y pues aquí estoy haciendo mi ceviche de de verdura con fruta porque como estamos en una etapa de ansiedad estoy evitando salir a la tienda y comprar pan sabritas ahora sí que todas esas cosas que nos hacen daño entonces hago bastante ceviche de frutas para tener en el refrigerador y cada que me entre la ansiedad pues estar comiendo ya anteriormente les subí la receta se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción el link por si se les antoja vayan a ver cómo lo hice ahorita lo que voy a hacer aprovechando que tengo aquí jicama y sandía voy a hacer unas paletas pero ahorita se las voy a mostrar cómo van a quedar a las de jicama las llaman jicaletas a las de sandía no sé cómo se podrán llamar sandiletas no pues no no sé pero pues ahorita se me ocurrió y las voy a hacer y se las voy a compartir a ver si se las antoja y ustedes también las realicen en casita así que vamos a comenzar aquí ya tengo la mitad de una jícama la voy a partir a la mitad como está acá y ahora la voy a partir en rodajas no tan gruesas ahorita les muestro cómo va a quedar ya tengo aquí cortadas mis rebanadas miren igual la jícama traten que sea de este grosor ahora si tienen palitos de madera por favor se lo van a introducir tanto a la sandía como a la jícama por separado yo la verdad no tengo y pues la verdad no voy a salir a comprar porque pues no voy a utilizar mucho solamente se me ocurrió ahorita darles esta idea si tienen chiquitos en la casa o para la familia también ahora sí para los grandotes de la casa ahora vamos a introducir a la mitad como les dije el palito de madera pero como yo no tengo solamente como para seguir el ejemplo voy a ponerles un cuchillo ya está acá miren nada más les repito ustedes no lo hagan con cuchillo porque se pueden cortar solamente les estoy poniendo ejemplo cómo quedaría el palito de madera vamos con lo que sigue por ambos lados le vamos a poner jugo de limón ahora vamos a agregarle chamoy o salsa de la que tengan de preferencia que no pique tanto por ambos lados también y ahora vamos a ponerle chilito en polvo en toda la jícama por favor toda toda bien bañadito y así es como queda nuestra jicaleta miren nada más le pueden poner limón salsa picante líquida ya sea valentina búfalo o chamoy y después le agregan el chilito en polvo de su preferencia y ya es todo se lo pueden ofrecer a sus hijitos bueno que no estén tan chiquitos porque pues si estamos usando picante o también a sus hijotes ya sea grandes o pequeños según coman picante también lo mismo vamos a hacer con la de sandía primero limón por ambos lados y después el picante pueden ponerle sal si ustedes quieren pero la verdad no se los recomiendo ya el chilito en polvo trae entonces vamos a evitar lo más que se pueda la sal por ambos lados el la salsa líquida y ya está lista también nuestra paleta de sandía natural pueden meterlas al congelador si quieren si las quieren más frías y congeladas o pueden disfrutarlas simplemente así disculpen el tiradero que tengo acá pero como les dije estoy haciendo mi ceviche de fruta y ahorita pues se me ocurría se me ocurrieron estas paletas dije que más pudiera hacer para estos momentos de ansiedad yo creo que no nos va a hacer daño porque estamos comiendo fruta no estamos con papitas con pan de dulce con refrescos yo creo que estas cosas que son naturales nos vienen cayendo perfectamente bien miren nada más y que rico eh nunca las había hecho y están muy muy ricas pero si les vuelvo a decir cuando las hagan traten ustedes de si tener los palitos de madera porque si pueden cortarse yo solamente lo utilicé sustituyendo el palito para poderles mostrar como las van a hacer pero con palitos de madera por favor como yo no voy a hacer muchas no vi el caso de salir y comprar ahora sí que recuerden que hay que ahorrar y economizar lo más que podamos ahora sí ya saben hacer sus paletas de fruta las de sandía si les aconsejo que las metan al congelador creo que van a estar más ricas congeladas pueden hacer de mango de piña incluso hasta de naranja cortan las rodajas gruesas y les quitan la ya que la hayan cortado quitan la cáscara ahora sí que hay que ingeniarnoslas y a los chiquillos solamente con limón y sal para que no le pongan chile ahora sí me despido con este vídeo corto y gracias por estar en la cocina de Mimi y no se les olvide suscribirse y darle clic a la campanita